no se confíen porque de aquí en adelante estos van a montar aquella, van a montar un frente la brisa bolivariana, mi amor eso le van a hacer la vida imposible antes, durante y después de la investidura pero yo creo que ya tenemos que estar claro en que son ellos los que quieren destruir los gobiernos de derecha y se nos tiene que quitar el complejo somos de derecha, punto, ¿cuál es el problema? que somos de ultraderecha, somos de ultraderecha ¿cuál es el problema? ¿cuál es el pecado? con las etiquetas, que son etiquetas tontas no, no, pero pecado es de izquierda chicos, que roban, que empobrecen a los países que destruyen su economía la educación, la salud, eso sí es pecado